Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo a Jaime Ramos, una vez más con ustedes compartiendo otro tutorial. Bueno, esta vez vamos a afinar el arpa en la tonalidad de Si menor. Ok, vamos a seguir con el tema del círculo de quintas y con la fórmula de la escala menor para nosotros afinar el arpa en Si menor y vamos a hacer de esa manera, digamos, y encontrar y saber también qué notas vamos a tener que alterar. Para nosotros afinar en la tonalidad de Si menor, ¿ok? Ahora, ¿cómo sé que en este caso que la nota de Si está, digamos, en segundo orden y que lleva ya dos alteraciones? En el anterior video, o en el video que hice para afinar en Mi menor, he contado de la nota La hasta 5 para yo encontrar, en este caso, la nueva tonalidad que sería Mi y que lleva una alteración, ¿no? Entonces, ahora para yo encontrar la nota Si, que está en segundo orden y que lleva dos alteraciones, ya voy a contar de la escala de Mi menor, ¿no? Voy a contar hasta 5. Entonces, ahí es donde voy a encontrar, en este caso, la nota Si. Entonces, estoy en Mi, ubicado en la cuerda Mi. Mi, Fa, Sol, La, Si. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, encontré de esa manera la nota Si, ¿no? Entonces, ahora vamos a afinar el arco en la nota de Si. En este caso, estamos haciendo una... Para encontrar notas, estamos haciendo un círculo de quintas, ¿no? Ahora, nos ubicamos en cualquier escala de la nota Si, ¿ok? Yo me voy a ubicar en este Si de acá. Para hacer la escala, en este caso, para yo, digamos, mencionarte qué notas vas a alterar o cómo va conformado. Lo que tienen que entender presente es la fórmula, básicamente. Entonces, empezamos Si y más para no hacer muy largo el video, ¿ok? Entonces, estamos en la nota Si. Hacemos nuestra escala, sería de Si. Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Aquí tenemos una escala de Si, ¿ok? Ahora, en la fórmula nos dice que tenemos que tener... Ok, vamos a trabajar por grados. Siempre se trabaja, en este caso, por grados. Y luego vamos a nombrar por los intervalos de nota a nota, ¿ok? Entonces, la nota Si sería el primer grado, Do, segundo grado, Re, tercer grado, Mi, cuarto grado, Fa, quinto grado, Sol, sexto grado, La, séptimo grado, y este sí es el octavo grado, ¿ok? O también el primer grado, cuando hacemos otra escala más, de Si. Entonces, entre el intervalo de la nota Si a la nota Do, me pide, en este caso, un tono completo. ¿Ok? Siempre menciono, entre Si y Do, solamente hay medio tono, ¿ok? Entonces, como me pide un tono, en este caso, entre el intervalo del primer grado al segundo, me pide un tono, ¿qué tengo que hacer? Este Do, tengo que subirlo en medio tono más. Ya sería, en este caso, si lo subo en medio tono más, sería un Do sostenido. ¿Ok? Entonces, vamos a subir la nota Do. ¿Ok? Entonces, al convertirse este Do en Do sostenido, ya completamos a un tono completo. Porque de Si a Do hay medio tono, y a Do sostenido hay medio tono más, entonces sumaría un tono completo, ¿ok? Ahora pasamos del intervalo del segundo grado a tercer grado. De Do a Re hay un tono completo, pero la fórmula me pide solamente medio tono, ¿verdad? Pero recuerden que este Do está en Do sostenido. De Do sostenido a Re solamente hay medio tono, entonces aquí ya está ok, no tengo problemas, ya se cumple con lo que me pide la fórmula. Del primer grado al segundo grado, o sea, entre el intervalo de Si a Do, tiene que haber un tono completo. Ya subimos a Do medio tono más y tenemos Do sostenido, y de esa manera es como se cumple, en este caso, un tono completo, lo que me pide la fórmula. Y este Do sostenido a Re hay solamente medio tono. Entonces la fórmula me pide solamente medio tono, hasta ahí estamos bien. ¿Ok? Ahora pasamos de Re a Mi. De Re a Mi tiene que haber un tono completo. Y aquí hay un tono completo, porque después de Re viene Re sostenido, después de Re sostenido viene Mi. Entonces aquí hay un tono completo, no tenemos problemas. ¿Ok? De Mi a Fa también hay solamente medio tono. ¿Ok? Pero en este caso la fórmula me pide un tono completo también, ¿no? En este caso, entre el cuarto y quinto grado, tiene que haber un tono completo. Y por ende, este Fa de aquí tendría que subirse medio tono a Fa sostenido, para yo cumplir con la fórmula que me pide un tono completo. Entonces el Fa también lo subo a Fa sostenido, ¿no? Aunque ya cuando tú afines, digamos, en Mi menor, ya alteraste la nota a Fa. Pero en este caso estamos en la escala de Si menor, para nosotros tener en cuenta de cómo tiene que ser. ¿Ok? Entonces este Fa de acá, para completar un tono completo entre Mi y Fa sostenido, ¿no? Se convierte en este caso en allá Fa sostenido, esta nota de acá. ¿No? Entonces, al estar en Fa sostenido, esta nota de Mi a Fa sostenido, ya habría un tono completo. ¿Ok? Ahora, entre el quinto y sexto grado, ¿no? En la fórmula me pide solamente medio tono. Entonces, de Fa sostenido a Sol, solamente hay medio tono. Entonces, aquí ya está ok, no hay problema ya, porque ya este Fa está en sostenido. ¿No? Y de Fa sostenido a Sol, solamente hay medio tono. Entonces, como la fórmula me pide medio tono, está ok, no hay problemas. Pasamos ahora de Sol a La. Es decir, entre el sexto grado al séptimo grado. Aquí la fórmula también me pide un tono completo. De Sol viene Sol sostenido, hasta ahí tenemos medio tono. De Sol sostenido a La hay otro medio tono más. Entonces, sumarían un tono completo. Entonces, este Sol está natural, este látema está natural, ¿no? Entonces, no llega a ninguna alteración. Entonces, ahí se cumple la fórmula. Ahora pasamos al séptimo grado, que sería La a Si. Entre la distancia de este La a este Si también hay un tono completo. Porque de La viene La. Después de La viene La sostenido. Ok, ahí hay medio tono. Y de La sostenido, medio tono más sería Si. Entonces, por tanto, hay un tono completo. Entonces, en conclusión, la afinación de Si menor lleva dos alteraciones. Ok. ¿Cuál sería el primero? Sería Do, que ya está en Do sostenido. Y Fa, también que ya estaría en Fa sostenido, ¿no? Entonces, ya podemos decir que la afinación de Si menor lleva dos alteraciones. Entonces, el Do, que ya está en Do sostenido, y el Fa, que ya está en Fa sostenido. Entonces, y recuerda que todos los Do del arpa, ¿no? Todas las notas Do en el arpa tienen que estar en Do sostenido. Y las notas Fa, también en el arpa, tienen que estar en Fa sostenido. Y las demás notas tienen que estar en su estado natural. O sea, no va a llevar alteración para nada. Entonces, es así como, así de sencillo se cumple la fórmula. Con esta fórmula, sin necesidad yo de saber qué notas tengo que alterar en este caso, para afinar en Si menor, ya me da el resultado, ¿no? Entonces, es así como tú vas a ir encontrando las demás alteraciones también, o cuando quieras afinar en cualquier tonalía, ¿no? Entonces, sin más amigos, eso es todo con respecto a lo que es afinación de Si menor. Y ya estaremos subiendo otros videos más, digamos, a continuación que Si en este caso. Vamos a ir en orden para que ustedes sepan cómo va el orden de lo que es afinación de arpa en todas las tonalidades, ¿no? Entonces, acá en Si menor igual hay varios temitas que podemos ejecutar, ¿no? Por ejemplo, la minuita de Sal y grabar el tema de Terco Corazón está en esta nota de acá. ¿No? Así es amigos, suscriban con más videos y saludos a todos los que ven este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!